Música Que bonito es como será Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no se quita Gracias para el Rental, tiene todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Para más información Y aquí estamos en el Condado de Orange Con todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Para más información Estamos poniendo una carpa De 16 por 30 Al 714-210-9410 Para más información Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Para más información Y recuerden que aquí estamos en el Condado de Orange Con todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Para más información Y aquí estamos en el Condado de Orange Con todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Para más información Y aquí estamos en el Condado de Orange Miren este arbolito como tiene de mandarinas Pero como son muy arias No No se las pongo Al 714-210-9410 Para más información Y recuerden que aquí estamos en el Condado de Orange Con todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Para más información Y aquí estamos en el Condado de Orange Con todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra Manteles, diamantes Traitor, sillas, mesas, carpas, yampas Y lo que usted necesite para su negocio Para su fiesta Al 714-210-9410 Para más información Tenemos lonas, tubos, reparación de yampas, reparación de motores Venta de carpas, lonas, tubos, picos Entradas o ventanas Lo que usted necesite para su negocio Para su fiesta Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Brude Spa Rental Tiene todo para su fiesta, sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Para más información Recuerden que Brude Spa Rental Está en el Condado de Orange Con todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Aquí nosotros estamos entregando Y recogiendo carpas Para aquellos que necesiten Para su fiesta o para su negocio Sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Para más información Y recuerden que Brude Spa Rental Está en el Condado de Orange Con todo para sus fiestas Miren Brude Spa Rental Tiene sillas, mesas, yampers Toros mecánicos, sombrillas, calentones Y todo lo que usted necesite Para su negocio o para su fiesta Sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Para más información Y recuerden que aquí estamos En el Condado de Orange Con todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Brude Spa Rental Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Para más información Y recuerden lo que Dios hizo Mira, tan bonitos los árboles Mira, como están de grandes La verdad que Me admiro cada día más Mira, de lo que Dios hace Miren Y que bonito, ¿verdad? Y si oí Los ruidos de los Aviones, mis amigos Miren, ese árbol tan bonito, miren Para que vean como es la ciudad Al 714-210-9410 Para más información Y recuerden que Brude Spa Rental Está en el Condado de Orange Con todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Brude Spa Rental Brude Spa Rental Tiene todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Para más información Y aquí estamos En el Condado de Orange Con todo para sus fiestas Para que siga rentando Sillas, mesas, carpas, jumpers Y todo lo que usted necesite Para su negocio O para su fiesta Al 714-210-9410 Aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Brude Spa Rental Brude Spa Rental Tiene todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Para más información Para más información Y aquí estamos En el Condado de Orange Con todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Si quieren rentar sillas, mesas, carpas, lonas, tubos Y todo lo que usted necesite Para su negocio O para su fiesta Al 714-210-9410 Al 714-210-9410 Para más información Brude Spa Rental Tiene todo para sus fiestas En el Condado de Orange Manteles Draper Sillas, mesas, carpas, jumpers Y todo lo que usted necesite Toros mecánicos Jumpers de agua Calentones Sombrillas Manteles Todo lo que usted necesite Para su negocio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!